¿Tiene detalles de la persona herida en los portugues? Dos fallecidos, dos fallecidos. Un motorizado, un motorizado, un motorizado, un motorizado que estaban recogiendo los escombros, y un guardia nacional que estaba también recogiendo los escombros, le dispararon a un edificio, un francotirador, ambos muertos, un solo disparo. Un solo disparo, es un francotirador, es el mismo escenario del año 2002. No, de la gente que trabaja, es, mira, tú los has visto en Venezuela de televisión, si lo ha pasado, por eso están pasando lo que ocurre aquí en Venezuela. Los motorizados se paran en las barricadas a limpiarlas. Ellos lo que hicieron fue eso, pararse un grupo de motorizados que no podían pasar por un sitio a recoger la basura, a recoger la basura, y les dispararon. Claro, RCN probablemente está de acuerdo con eso, nosotros no. Nosotros somos un país libre, soberano, y queremos paz, no queremos la guerra. Queremos paz, queremos... Ah, bueno, estas son mías. Tú asumas las tuyas, yo asumas las mías. Oye, ministro, yo... ...que iban a presentar a un militar retirado que estaría detrás de las protetas. Usted viene de la Fuerza Armada, ¿qué otros militares retirados? Mira, si ellos estuviesen, mira, si ellos estuviesen, si ellos estuviesen, si ellos estuviesen militares, ya lo hubieran sacado. El pueblo de la Fuerza Armada se pronunció ayer. ¿No vieron que hubo un pronunciamiento de la Fuerza Armada? ¿Sabe qué dijo la Fuerza Armada ayer? En ese hermoso desfile. Queremos paz. Estamos con la revolución, y estamos con el pueblo. Cuando el general Churio dice, y somos, y sobre todo, chavistas, y sobre todas las cosas chavistas, es un sentimiento de la Fuerza Armada. Ah, lo que pasa es que hay sectores de la oposición de la oligarquía venezolana y de otros países, y del imperio norteamericano, que ellos hubiesen querido que jamás Chávez hubiese llegado aquí a Venezuela. Si Chávez no hubiese llegado aquí a Venezuela, aquí se hubiera una guerra, hace tiempo. Y es la que nosotros estamos tratando de evitar, siguiendo el legado del comandante Chávez. Mira, cada acción que vamos tomando, nosotros pensaríamos como el comandante Chávez. Nosotros no podemos permitir que en ningún país del mundo, llámese como se llame, ningún presidente lacayo del mundo, tenga el apoyo de quien tenga, vaya a meterse aquí en Venezuela en los asuntos internos de Venezuela. No lo aceptamos porque nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie. De nadie. Cuando Venezuela ha salido para algún lugar es para tratar de ayudar. Para tratar de ayudar. Y el ejército venezolano, históricamente, cuando ha salido fuera de nuestra frontera, es para libertar pueblos, no para oprimir a nadie.